Yo, 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 yo... Tengo freestyle desde 3 cuando todo como el city Cuando es el 20, presunto como lo tra en city Me importa, la verdad que ya te acuerdas Y te toca, la gente no soporta Te mató en el nombre de mi city No importa, la verdad lo hace bien copado No pasa nada cuando tengo freestyle improvisado No pasa nada, vengo La verdad que nunca has destruido Grito más fuerte, encima aturdido queda Esto es la verdad que por no fregan Vos no entendés que la verdad es que te lo nega No pasa nada, esto no captás Si me vas a bandear después no te vengas a disculpar Por Whatsapp La verdad, no captaste El Bajua y te cagó que solo te animaste Sabes que puedo hacerlo hermano Yo siempre tengo certeza Pero te voy a matar y voy a doblegar cuando tengas nobleza Pero no importa, en mi mano tengas la cerveza ¿Cómo podés decirle gritar a un garganta de princesa? Sabes que por eso yo lo hago Quieras venir contra mí como yo ninguno Fui a tu ciudad, te gané en un 2 a 2 No te alcanzó, te gustó y viniste 1 vs 1 No te trates, es que así lo digo Por eso es que te lo hago, eso no es Al Qaeda Tampoco hermano, barbiejo en el guardio del ángel Hermano, esto es más real, esto se llama madriguera Porque esto es así, no es para nada En la crónica descansaban los hermanos la nata ¿Qué se hace hermano? Que me la escribo, describo que en el rat vos sos muy malo Por eso es que no me ganás, en todo te gano Pero no importa, tengo una bala y me alcanza con un disparo Así se dice, esto así se viene Por eso es que tengo hermanos hijos de ADN Me querés enseñar, pero no me podés parar No puede parar uno a pies con uno que viene navegando en trenes Pero es así se ha, me vienen los genes Tengo una genética para quedarme, vale Pero no importa hermano, lo sigo, la instrumental Instrumento a su neto, del gueto hermano, no encajas Ya, ya , ya, ok, ya, 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 ya. Vos no entiendes, tengo tristalla, no da improvisaciones Vos no entiendes, te mato y por mil razones No pasa nada, la verdad con corazones Somos princesa, pero con la copa de mil dragones ¡Chau, chau, chau, chau! Hay un fin, que en esas tristallas La verdad te ronco Iglesias No pasa nada, la verdad con seguro ya te cuentas, no la cuentas, no inventas, el presente ya te frase la verdad se va, pero no importa, que no frita ya la pista la verdad que no soporta, porque yo te iba a matar ahora en el freestyle, en mi ciudad hablate más y ahora vos también te vas a ir muy igual como te vas a pegar, si se me va a disfrutar pero la verdad te vas a matar, es verdad, esto puede ser más real pero si hay gente falsa ¡Aplausos, locos! ¡Jurado en 3, 2, 1, Pasaluni! ¡Aplausos, locos!